Hola, he amidos a mi canal Gossip Saint Truth. Ha venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribas a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. El famoso actor Sanyaman deleito a sus fans con el anuncio que hizo en su cuenta de redes sociales. Sanyaman anunció que se convertir en padre el compartía con sus seguidores la noticia que el isonobi de toda la vida estaban esperando. En la publicación compartida por Sanyaman en su cuenta oficial de redes sociales, dijo, Tengo una noticia que quería compartir con sus seguidores con gran felicidad y emoción. Mi amante y yo nos estamos preparando para agregar un nuevo miembro a nuestra familia. Un padre me emociona mucho. Queríamos compartir este hermoso proceso con ustedes. Por favor, manténgan sus oraciones con nosotros. Apegamos a su nuestras días felices juntos, él afirmo. Si bien los fanáticos estaban encontrados con esta feliz noticia de Sanyaman, una gran ofrencia de felicitaciones comenzó desde las plataformas de redes sociales y comentarios. Si bien el inicio de la aventura de la paternidad del famoso actor Sarurio, la agente de la revista, también despertó conocida sobre la vida privada de Sanyaman. Si bien este hermoso desarrollo entre Sanyaman y su amante encontró una amplia cobertura en las redes sociales y los medios de comunicación, los fanáticos de la parrella hicieron con la parra celebra este momento especial. En este feliz periodo de Sanyaman, quien se encuentra en la ilusión de la paternidad, se esperan con gran cruzada sus proyectos de futuro y compartida sobre su vida familia. Gracias por escuadarme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.